Emperador Música, amor y cultura Por Emperador Y nos vamos recordando El bello pueblo de Escateopan, guerrero Música, amor y cultura Y este es el Zona Azteca Música, amor y cultura Y de los sonidos especiales Para la familia Lagunas Plasencio Allá en Huernavaca, Morelos Música, amor y cultura Música, amor y cultura Y estos son los sonidos de mi tierra Suénale Música, amor y cultura Así suenan los cascabeles Música, amor y cultura Y bailele princesas Música, amor y cultura ¡Esa brosura! ¡Y ráscale compa Iván! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal!